Las típicas canciones de mariachi hacen eco en los emblemáticos mercados de la ciudad de Jerusalén y afuera de los destinos religiosos como el Muro de los Lamentos. Ellos son... ¡Mariachi Jerusalén! El grupo fue formado por Yohanan Pérez hace un par de años y está conformado por integrantes de Venezuela, Colombia e Israel. Realmente somos embajadores culturales de la música mexicana en Israel. Estamos haciendo historia, yo lo veo desde ese punto de vista. Y claro, el cantante mexicano no podía faltar. La música no tiene fronteras, la música rompe barreras. Y me gusta mucho ver la reacción de la gente, como diferentes nacionalidades, gente religiosa, gente no religiosa, de diferentes países, cómo reaccionan, así como que se alegran. Cada vez que salen, llaman la atención de los espectadores por sus trajes vistos muy poco en el Medio Oriente. Tenemos trajes originales que compramos desde México, los instrumentos también, el caso de la viguela y el guitarrón, que son instrumentos mexicanos, que de hecho me atrevo a decir que aquí no hay otro guitarrón en todo el país de Israel, sino el que tenemos. Aunque deleitan al público con las melodías mexicanas, también los complacen con canciones típicas en hebreo. Y así logran crear un puente entre el Medio Oriente y Latinoamérica. ¿Y cuál es la canción que más piden? Te voy a decir, la canción que más piden los israelíes comunes que no conocen el mariachi es la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le pasa.